Ella sabe que ahora yo no me resisto, a robarle un besito, tiene los requisitos Pase viaje escondida hasta el infinito, bailarle mami hace que se rompamos el cielo de una vez Hagamos que de esta aventura sea inolvidable Entre tú y yo, vivamos momentos inolvidables En solo tú y yo, guardemos el secreto que nadie se entere Ella tiene la fórmula, que me enloquece, que me enamora Ella sabe cuáles son los requisitos Y yo estoy a todas horas pa' ella, esa mamita es demasiado bella Y yo si gano el tono en este castillo, esa nena es una estrella A todas horas pa' ella, esa mamita es demasiado bella No le gusta lo caro, todo sencillo, esa es mi doncella Inolvidable entre tú y yo, vivamos momentos inolvidables En solo tú y yo, guardemos el secreto que nadie se entere Ella sabe que ahora yo no me resisto, a robarle un besito, tiene los requisitos Pase bien escondidas hasta el infinito Y dale mami, acérquense Rompamos el cielo de una vez Hagamos que de esta aventura A todas horas pa' ella, esa mamita es demasiado bella Y yo si gano el tono en este castillo, esa nena es una estrella Todas horas pa' ella, esa mamita es demasiado bella No le gusta lo caro, todo sencillo, esa es mi doncella Inolvidable entre tú y yo, vivamos momentos inolvidables En solo tú y yo, guardemos el secreto que nadie se entere Dime lo joster, oíste cabrón Somos la nueva era No lees el romantiqueo Kid Sergio Jostero lo mando Yo dije que nadie se entere Yo dije que nadie se entere Yo dije que nadie se entere